Muy triste fue guardar secretos en soledad Solo deseaba que en mi pudieras confiar Yo te quiero ayudar Y fue cuando al fin yo acepté La fuerza y confianza que tu amistad me da Y yo sola no estoy, me he salvado de nuevo Ahora puedo confiar y junto a ti luchar No lo dudes nunca más, yo voy a estar Sabes que por siempre conmigo contarás Tan triste fue Callar ya no podía más Solo deseaba que en mi pudieras descansar Yo te quiero ayudar Y fue cuando al fin yo acepté La fuerza y confianza que tu amistad me da Y yo sola no estoy, me he salvado de nuevo Ahora puedo confiar y junto a ti luchar No lo dudes nunca más, yo voy a estar Sabes que por siempre conmigo contarás Si crees que has perdido Yo estaré contigo Unidas nada nos va a poder ganar Y yo sola no estoy Me he salvado de nuevo Me he salvado de nuevo Me he salvado de nuevo Ahora puedo confiar Y junto a ti luchar No lo dudes nunca más, yo voy a estar Sabes que por siempre conmigo contarás Tú contarás Por ti voy a estar No lo dudes nunca más